¿Se imaginan ustedes un tren bioceánico que una el pacífico con el atlántico? ¿Ah? Y que al medio esté obviamente Bolivia. En realidad ya están trabajando en el puerto de Chancay en el Perú que va a ser... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Como se sabemos, un gran proyecto se está desarrollando en Perú. Específicamente es el puerto de Chancay, que unirá toda Asia con todo Sudamérica. Puerto con dimensiones descomunales para buques con capacidad de 20.000 contenedores. Culminado este proyecto, también se habla sobre la posibilidad de abrir un tren bioceánico que una el atlántico con el pacífico. Es decir, el puerto de Chancay se uniría mediante un tren bioceánico hacia el océano Atlántico. Y uno de los países más interesados de integrar este proyecto es Bolivia. Pide a Perú que los integre y que sea parte de esto, porque ya es casi un hecho, ya que en el 2024 entrará en funcionamiento el puerto de Chancay y las obras del tren bioceánico empezarán. Pero escuchemos un poco. Se imaginan ustedes un tren bioceánico que una el pacífico con el Atlántico y que al medio esté obviamente Bolivia. Esto al parecer va a ser muy pronto realidad. Esto al parecer va a ser muy pronto realidad. Ya están trabajando en el puerto de Chancay, en el Perú, que va a ser una zona estratégica precisamente en este gran proyecto. Está a punto de volverse realidad. Se ha retomado un proyecto que estaba dormido como 10 años. Este 2023 se lo ha retomado. Es una idea que nació el año 2013 con el objetivo de unir Bolivia y Brasil. Y por consiguiente, el océano Atlántico con el Pacífico. Una pieza clave la tiene Perú, decía, con el puerto de Chancay, donde precisamente se están apresurando a trabajos que se haría inaugurado en noviembre de este 2024, se dice. Y habría un intercambio comercial bárbaro entre Perú, Brasil, Bolivia, que es precisamente la parte que nos interesa. Este proyecto ya fue planteado en el año 2013. Ahí hubo una reunión entre Evo Morales y Jinping, el presidente de China. Conversaron la posibilidad esta de construir este tren bioceánico que una el Atlántico y el Pacífico. Y el proyecto ha sido retomado 10 años después. El presidente Luis Arce Catacora, el presidente de Brasil, Lula da Silva, acordaron el proyecto de corredor ferroviario bioceánico de integración con el fin de reforzar esta conexión ferroviaria. Este corredor va a permitir la conexión de Sudamérica uniendo Brasil, Bolivia y Perú, posibilitando el intercambio comercial que seguramente va a tener una proyección tremendamente interesante una vez que se terminen todas las obras de este gigantesco proyecto. Se quería realizar el tren bioceánico entre Perú y Brasil. Brasil ya tenía todas las instalaciones, es decir, tiene todos los ferrocarriles. Solo faltaría el tramo de Perú y Bolivia. En anteriores ediciones, el presidente chino ya había hablado con el presidente boliviano Evo Morales para que integre y se acrople al proyecto del tren bioceánico. Del 2013 estaba en conversaciones esta obra, pero luego de iniciada la obra del megapuerto de Chancay en Perú, la construcción del tren bioceánico tomará más relevo y más importancia, por lo que Bolivia pide sí o sí ser parte de este proyecto, que podría empezar a finales de 2024 con la culminación de la construcción del puerto de Chancay. Sin duda, este es un gran proyecto que tendrá que unir a estos países, específicamente a Brasil, Bolivia y Perú. Pero luego de escuchar toda esta información y lo que dijeron estos periodistas bolivianos quieren integrar el tren bioceánico que los lleve al puerto de Chancay, que una el Pacífico con el Atlántico, me gustaría saber qué es lo que piensas en los comentarios. Deja tus impresiones para más contenido. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.